Buenos días desde Laponia, sueca. Nos hemos venido unos días al norte y mirad dónde nos estamos quedando. En estas cabañas preciosas que están básicamente encima de un lago congelado que es esto de aquí. No tengo nada de miedo de que el hielo se rompa porque ya veréis lo que vamos a hacer mañana encima de un hielo como este. He venido aquí con Alex, luego lo veréis, pero de momento os voy a enseñar la habitación. Mirad qué habitación más bonita, pequeña pista de lo que vamos a hacer mañana. Esto. Y es que hemos venido aquí con, no sé si se ve en la ventana, creo que igual sí que se ve. Hemos venido con Volvo a probar su nuevo coche eléctrico y lo vamos a probar de una manera especial. Creo que ya sabréis saber lo que vamos a hacer, pero yo tengo muchas ganas. No sé hasta qué punto nos dejarán probar el coche hasta sus límites, pero tiene pinta de que mucho. La siguiente y realmente última estancia aquí dentro. El baño. Un baño para bañarse muy agustito, que está bastante bien. Un espejo precioso. Y si voy por aquí, os diría que vamos a hacer un ice bath, pero es totalmente imposible. Está todo congelado. Vamos, 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 vamos. Yo lo soy es. Yo lo soy es. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a meter en la sauna. Lo ha explicado científicamente. Cuando estés en la sauna, tu temperatura del cuerpo subirá uno o dos grados. Tus vasos sanguíneos se dilatarán y cuando él diga ya, salimos todos corriendo y saltamos en bomba al agua fría y luego no te pones enfermo en siete años, prometido. Tradición de aquí y de Finlandia nos ha dicho. ¿Te has preparado? Mira, estoy cagado. Está entrando unos calores. El tío tiene abdominales ahí. Si quieres sacar barriga y abdominales al mismo tiempo, esta es la rutina. El agua está 0,5. ¿Has enseñado lo que hay ahí fuera? No lo he enseñado, ahora lo veréis. No lo he enseñado. En la intro habrán visto dónde está. Os podéis imaginar que el agua está ni frío ni calor, pero sería 0 grados, está un poco caliente, 0,5. Vámonos. ¿Y qué hago con el móvil? No, ha dicho que bien, que él tenía el móvil, que estaba seco. ¿Te seguimos? Sí, porque estoy miedo. Parece un laberinto esto. No se ve nada, pero hace mucho calor. ¿Qué temperatura crees que hace? Piensa, que yo lo sé. ¿Más de 50 grados hace? ¿70? ¿80? ¿80 grados? En verdad es como un horno, eh. Pero tío, me has estado dando escalofrío. ¿Martino? ¿No? Aún estoy un poco tocado de la maratón, no sé lo que siento y lo que he visto sentir. Pero sí que abres la boca y respiras y te entra al infierno. Después de 5 minutos de calor, vamos a lo contrario. ¿Es ok si hago una bomba? ¿Para caer? No, no en la primera ronda. Va, va, va. Sí, métete, métete, métete a la vez, va. Chicos, estamos en Laponia, ¿vale? Estamos a menos 4 grados. Me voy a meter ahí, que es un lago de agua, ¿eh? Dale, 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 dale. No, 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 no. ¡Ah! 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 Chavales, ¿cómo se nota que se están bañando los españoles, eh? Venga. ¿Español número 3? Representa. ¿Cómo está bien? Oh, me siento muy confortable ahora, ¿eh? Mira, lo vamos a ver. El cuello es de bala, ¿eh? ¡La puta madre! ¡Buah! ¡Ha hecho 30 segundos mínimo! ¡Ah! ¡Hombre! ¿Qué tal, Miquel? ¡Bien! Ahora dos vueltas, al círculo. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿De qué? ¿De cómo lo hicimos? ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Ya? ¡De una, Sara! ¡Está helado! ¡Una, dos, ya! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Toma ya! ¡Pero mírala, eh! ¡Está helado! ¡Esto es demasiado fácil para mí! ¡Yo soy Vasco! ¡Fuck yeah! Un Vasco. Eh, se me han pasado las agujetas de la maratón en un segundo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a una esquimal explicándonos lo que vamos a hacer! ¡Vamos! 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 Bueno, creo que ha sido una de las experiencias más divertidas de mi vida, tío. Ir por el hielo es brutal. Vas derrapando de lado a lado. La verdad es que estar aprendiendo a hacer el drifting mola mucho. Luego, nos hemos subido con uno de los profesores y íbamos el doble de rápido por el hielo, derrapando mucho menos. Nos ha explicado un poco la mejor técnica, que justo antes de girar tenías que frenar y iba muy, muy rápido. O sea, en las curvas, en algunas iba 90 por hora y yo me he quedado. No hemos intentado nosotros ir tan, tan rápido porque si te salías, acabas en mitad de la nieve. Comida tradicional, pan hecho un palo. Hoy nos quedamos en casa de los árboles. Mirad esta. Praticamente ni se ve, es la mía. Es un cubo de cristal. Vamos a verla por dentro. Es súper extraño, la verdad. Ya me han metido la maleta. Empezamos por lo flojo, el baño. Y así es por dentro. Oh, camita. Y qué buenas vistas. ¿Dónde estamos, Alex? En Svalbard. No sé ni cómo se llama. No sé ni cómo se llama. No sé ni cómo se llama. En Gammelstad, pero en la parte antigua. Hago de todo. ¿Es una ciudad o un pueblo? No, todo claro. Ahora será una ciudad. Un pueblo. Ya creo. O sea, esta parte es un pueblo. Esta parte es un pueblo. Esto es como el pueblo antiguo. Como si estuvieras por el gótico en Barcelona. Pero, ¿cómo entran a sus casas? Por la puerta. Están rodeadas de nieve algunas, tío. Están rodeadas de nieve. Yo creo que hay gente que... Bueno, sí. Ahí tiene un entrador. Podemos hacer una prueba. Pero no hay. Imagínate que quieres llegar a esta casa. Esta sí que tiene pintable. Esa tiene la puerta ahí. Es fácil. Nos explicaron el otro día que es bastante curioso. Están hechas de madera. La madera es bastante barata en Suecia porque tienen árboles a tutiplén y reforestan. O sea, tienen la materia prima al lado. Y tienen 200 años estas casas, si no me equivoco. Y esta madera lleva ahí puesta 200 años. Que se me olvidó preguntarle, pero me hubiera gustado preguntarle cómo hacéis para que no se os estropee. Pero es el frío, ¿eh? El frío. Yo tenía una rampa de skate y me duró dos. No sé las casas. Es que venían de unas minas de no sé qué material. Vale. Pero... Y que por eso lo usaban y era con lo que pintaban y han seguido con la tradición. Claro. ¿Un material que sacaban en las minas? Sí, pero no sé qué es. Ah, pues hay un rebelde. Lo he visto con el dron que lo ha pintado de amarillo. Ah, ¿en serio? Sí, sí. Es el loco del pueblo. Sacan el material de unas minas, chavales. Ese es el secreto para que la madera dure infinito. De hecho, la madera de mi casa, del piso nuevo, es sueca. Es sueca y la vas a pintar de rojo con el... No, no. No la voy a pintar de rojo porque está dentro, pero es sueca. Es madera sueca. Algo me dice que aquí no entra nadie a casa, ¿eh? Imagínate, esperad, que vamos a hacer una prueba a la vez cómo entramos a esta casa. Imagínate que tiene esa de 397. Se va a hundir hasta el pecho. Y suerte tiene que no caiga ayer la nieve. Pensaba que iba a hacer así. Hay que entrar por la chimenea como papá Noel, ¿no? A ver si está abierto, a ver si hay alguien. ¡Manuel! Espérate, espérate. Ahora, ahora, alguien dice que se entra por el otro lado. ¡No! ¡Manuel, que tú crees que ya tienes la comida preparada! ¡Que tengo un hambre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!